¿Quieres empezar a usar Python en Power BI pero no sabes cómo? Bienvenido a este video, mi nombre es Aray y el día de hoy vamos a hablar sobre los requerimientos para poder utilizar Python en Power BI. Para poder utilizar Python en Power BI, primero debemos seguir estos tres sencillos pasos. Y el primero va a ser la instalación de Python. Por aquí igual les agrego lo que es el link donde lo pueden descargar. Después de esto vamos a hacer la instalación de librerías o paquetes, que aquí es donde yo he visto que muchos tienen problemas. En mi caso yo no las podía instalar. Por ahí encontré unos comentarios donde decían que era por el tema del antivirus, yo lo desactivé y seguía teniendo el mismo tema. Yo tuve que volver a instalar Python desde cero con el antivirus deshabilitado, entonces igual si te quieres evitar cualquier tema, la verdad es que yo te recomiendo desde un inicio desactivar tu antivirus para la instalación de Python y lo que son las librerías. Ya después de esto lo puedes habilitar y sin ningún problema van a funcionar. Y como último paso vamos a habilitar la creación de scripts de Python en Power BI. Y como primer paso para hacer la instalación de Python nos vamos a ir a este link que les compartí para descargarlo, pero si por alguna razón te fuiste al menú principal de Python te puedes venir directamente a Downloads y seleccionar aquí Windows, vas a llegar a este mismo menú. Entonces ahora sí nosotros vamos a descargar la última versión, pero vamos a fijarnos de que sea la versión estable. En mi caso yo estaría instalando esta por mi sistema operativo. Ya dependerá del sistema operativo del equipo en el que estés, de instalar la de 32 o en mi caso la de 64. Una vez que abres el ex que se te descargó, vas a poner aquí en su caso instalar. En mi caso como yo ya lo tengo, le puedo poner las opciones de desinstalar, reparar o modificarlo. Aquí le voy a dar modificar para que ustedes puedan ver lo que les aparece al momento de hacer la instalación. Entonces si yo lo doy en modificar, esto es lo que a ustedes les va a aparecer también. Pueden activar estos. Este sí lo van a ocupar para poder instalar las librerías, entonces sí aquí lo tienen que activar. Le dan en siguiente. Y ahora sí, ya nada más con esto que ven aquí está bien y le dan en instalar. Igual aquí la ubicación, pues yo ya lo tenía aquí. Creo que cuando lo instalas sí puedes elegir ahí tu ubicación. Y como segundo paso vamos a hacer la instalación de las librerías. Power BI solo admite ciertas librerías que son estas que vemos en pantalla. Igual estas las pueden encontrar en la página oficial de Microsoft. Si les interesa ver si alguna que ustedes conocen se pudiera utilizar en Power BI. Y para su instalación no se requiere de ningún complemento adicional. Únicamente vamos a dar clic en la tecla de Windows y R. Vamos a poner CMD y damos clic en aceptar. Aquí vamos a colocar, igual yo ahorita les mostré ahí un ejemplo de cómo lo van a colocar. Que va a ser pi-m pip install. Y van a colocar la librería que decían instalar, por ejemplo pandas. Damos enter. Y en mi caso, como ya la tengo instalada, me lanzó este mensaje. Pero a ustedes les va a aparecer cómo se carga. Igual intentamos con otra para ver que ustedes puedan ver cómo se debe de ver la instalación. Y aquí está, ¿no? En este caso esta se instaló así. Creo que recuerdo por ahí que la de panda sí me lanzaba otras cosas. Pero pues básicamente ahí van a ver o van a recibir un mensaje de que fue instalada exitosamente. Y como último paso, nos venimos a Power BI para habilitar la creación de scripts. Dando clic en la pestaña de archivo. Opciones y configuración. Opciones. Seleccionamos creación de scripts de Python. Y a mí en automático sí me arrojó la carpeta donde yo hice la instalación. Pero si a ti no te la arrojó, igual le puedes dar clic aquí en examinar. Y colocar la carpeta donde se instaló Python. Y ya nada más das clic en aceptar. Y para verificar que todo ya ha quedado muy bien instalado o habilitado en Power BI, nos vamos a traer un archivo de Excel con un script de Python. Desde obtener datos. Le vamos a dar clic en más. Vamos a buscar aquí Python. Y aquí nos aparece la opción. Vamos a estar utilizando este de aquí. Igual por si gustan tomarle captura, únicamente lo que cambiaran ustedes sería la ruta aquí del archivo. Y acá en caso de tenerlo en alguna otra pestaña, también cambian aquí el nombre de la pestaña. Y ahora sí, vamos a dar clic en aceptar. Y una vez que ya puedan ver su tabla aquí, en este caso esta que yo creé de prueba, ya significa que ustedes han realizado la configuración correctamente y pueden empezar a utilizar Python en Power BI. Nada más asegúrense de que las librerías que hayan de utilizar las hayan instalado previamente. Igual Power BI les va a lanzar un mensaje para que ustedes se puedan dar cuenta de eso. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero que hayas podido hacer la configuración correctamente. No te olvides de dejar tu me gusta y de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como DatData. Nos vemos en un próximo video.